¡Hola metro aficionados! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, como ustedes ya vean en el título de este bonito video que vamos a presentarte el día de hoy, vamos a hablar referente a la historia del polémico tren que si realmente circuló o no circuló en el metro de Ciudad de México. Bueno, exactamente, vamos a hablar referente del tren con carril NM73C. Pero antes de comenzar vamos a llegar a la meta de 100 likes para un nuevo video. Así que sin nada más que llegar, bienvenidos a ¿Qué fue el tren con carril NM73C del metro de Ciudad de México? ¡Bienvenidos! Bien, en esta ocasión regresaremos a la década de los 70's, específicamente en el año 1973, cuando el STC manda la licitación para la adquisición de 44 trenes nuevos para las líneas de ese entonces 1, 2 y 3 y para las futuras líneas que se iban a construir, ya que los 60 trenes Alstom MP68 ya eran insuficientes para la carga de pasaje que aumentaba día tras día en el metro. Los nuevos trenes serían construidos por la empresa mexicana, llamada Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, o mejor conocida como Concarril, con una asistencia técnica de Alstom, y serían llamados como Neumático Mexicano 1973, o mejor conocido como el NM73. Estos trenes serían construidos basados al modelo MP68. Estos nuevos trenes serían divididos en dos series, la serie A y la serie B. La serie A se comprendían de 11 trenes, que van de la motriz 121 a la motriz 142, y la serie B se comprende de 33 trenes, que van de la motriz 143 a la motriz 200. Los NM73 eran idénticos a los MP68 en ese entonces, lo único que los diferenciaba a los MP68 eran sus paneles, que en vez de ser azules, eran grises. Las puertas y el sonido de cierre de puertas. En esos años, se podrían mezclar carros de MP68 y NM73, ya que eran idénticos. Los NM73 irían llegando poco a poco al STC. El primer tren llegó en 1975, y el último tren llegó en el año 1979. En ese lapso de tiempo, unos trabajadores mexicanos decidieron tomar un tren NM73 de la serie B, para realizar un prototipo de un nuevo sistema de tracción. El tren tomado fue la motriz 195-196. Este tren fue tomado para realizar un nuevo sistema de tracción, como te lo había dicho, para futuros trenes que circularían en el metro en los próximos años. Este nuevo sistema de tracción sería llamado KESART. Pero ese sistema de tracción jamás, escúchalo bien, jamás fue una combinación entre JH con chopper, como se venía diciendo hace mucho tiempo. Únicamente, como la palabra lo dice, solo fue un prototipo para la creación de un nuevo sistema de tracción. Este sistema de tracción KESART, que es la forma que se le conoce al chopper en el metro de París, fue mejor conocido como el neumático mexicano 1973 de serie C, o como un NM73C. Al ser un prototipo, este tren siempre presentaba fallas continuas, y se la pasaba en los talleres de Zaragoza, reparándolo de las fallas que presentaba. Hasta que en mediados de los años 80's, se toma la decisión de detenerlo. Para los años 90's, específicamente en el año 1994, cuando la empresa española CAF se encontraba en presencia en México, entregando los 15 trenes modelo N92 o neumático español 1992. CAF aceptaría el reto de salvar a un NM73C, motriz C 195-196. CAF construyó en su totalidad al NM73C a un N92, así teniendo 16 trenes N92. Asimismo, le cambiaron la numeración, pasando a ser la motriz 550 a la motriz 551, incluyendo dos carros de MP68 en su estado original, homologándolos como MP68.1. Su sistema de tracción sería cambiado en su totalidad, por el chopper japonés de Mitsubishi, como se venía utilizando desde el modelo NM79. Pero lastimosamente, no todo era color de rosa, ya que la motriz 551 tendría un fallo, pero nunca se supo por qué tuvo el fallo esta motriz, y fue detenida en los talleres de Zaragoza que hoy en día podemos encontrar, con los carros del MP68.1, y con los letreros de Garibaldi y Constitución de 1917, ya que recordemos que los N92 serían destinados para la línea 8, lo cual no sucedió. Asimismo, CAF construyó la motriz 425 de un NM83A, en su totalidad a N92, para acoplarla a la motriz 550, pero la motriz 425 tuvo de igual forma un fallo, y tuvo el mismo destino que la motriz 551. Y sí, su destino fue estar detenida en los talleres de Zaragoza. Actualmente la motriz 550 está acoplada a la motriz 538, siendo todo esto un tren NM73C, a excepción de la 538. Este tren circula actualmente en la línea 1, así que si quieres conocer a este polémico tren, ve a la línea 1 y probablemente te lo encontrarás. Y si tienes suerte, y te toca y puedes subirte a la motriz 550, date cuenta que estarás viajando en un NM73C. Así que este tren tan polémico, se convirtió en un español N92, pero con un alma de un NM73. Bueno, metro aficionados, esto fue todo. Y bien, déjame aquí abajo en la caja de comentarios, ¿Tú crees que si ese tren hubiera funcionado su sistema de tracción Kessart, hubiera circulado en alguna línea del metro? Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión personal. ¿Te hubiera gustado conocer a este tren circulando actualmente, pero de NM73, en el metro de Ciudad de México? Déjalo aquí abajo. Bien, no olvides seguirme en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Tampoco no olvides seguirme en las redes sociales del Mundo Sobre Riles, que son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que aquí abajo en la descripción te dejaré. Bien, sin nada más que agregar, me paso a retirar. Recuerda, cuida el metro es tuyo y quédate en casa. ¡Suscríbete al canal!